El sector cultural en Colombia está en crisis y solo hasta ahora Petro está dando señales de que le importa un poquito. El Ministerio de Cultura lleva tres meses sin nadie al frente. En febrero Petro le pidió la renuncia a la ministra Patricia Arisa. Ella luego dijo que no era del agrado la primera dama Verónica Alcocer y que ambas tenían planes distintos para el sector musical. De hecho Alcocer se fue a ver cómo funcionaba el sistema de orquestas de Venezuela con Jorge Zorro, viceministro de Arisa, que se fue sin pedirle permiso a su jefe. Hoy Zorro, gran sorpresa, es el ministro encargado y cuando llegó votó a cerca de 50 personas. La situación está tan grave que más de mil artistas, muchos de ellos que le hicieron campaña abiertamente a Petro, le enviaron una carta al presidente y abrimos comillas. No entendemos la interinidad dañina en casi todos los cargos directivos del ministerio, ni tampoco que no existan acciones claras sobre las necesidades más urgentes en los territorios. Esta semana Petro se reunió con algunos de ellos y prometió darles respuestas. Pero antes sorprendió que en RTVC una entidad cultural que estaba al garete y llevaba nueve meses sin dirección nombrara a Holman Morris, un tipo conocido por las denuncias de violencia de género en su contra, como subgerente de televisión. Va bien ese cambio cultural, ¿no?